Hola, buenas noches a todos, soy Pedro del Pozo, vamos a echar una partidita a un Raiball Y nada, este es creo que el cuarto nivel y la verdad es que los tres primeros han sido bastante, tiene alguna zona un poquito complicadita Y a ver si este no nos resulta más complicado, es la primera vez que lo miramos, así que si me atranco o exploro algo, no os asustéis Pues nada, vamos al lío con Yarni Una de las cosas que más me gusta del juego es darte tu vueltecita andando, ves como se mueve la hierba, como va mirando las hojas La verdad es que el muñeco es super gracioso Míralo, míralo Mira el lazo, que es el que tenemos ahí arriba para cogerlo, entonces si nos paramos un poquito incluso él mismo nos indica donde debamos mirar Y nada, empezamos con los puzzles No sabemos que es lo que hay que hacer ahí Aquí tampoco podemos acceder, esta piedra parece que la podemos agarrar con el botón B, vamos para afuera Pero ya no sé que hacer Me imagino que será para coger algún extra o algo Bueno Bueno Lo demás es super fácil de manejar, es muy sencillo, tiene pocos botones Con el gatillo derecho lanzamos la cuerda de lana y con el izquierdo escalamos Por la lana y con el resultado Y sobre todo eso, el detalle del escenario que hace, la verdad es que parece fotorrealista Es raro ver a un muñecote Mira como mira la mariposa Desde luego la gracia, desde luego Si nos caemos aquí y no podemos salir Lo que hacemos es darle al gatillo izquierdo Y subiremos por nuestra propia cuerda Aparte de salvar la cantidad de seguir extendiendo la lana Porque cuando nos quedemos sin lana no podremos avanzar Y se trata de otra mecánica del juego Bueno esto ya lo he visto algunas veces Que es lo que tenemos que hacer aquí Un puente Atamos la cuerda aquí Y atamos la cuerda Arrastramos Por encima del puente Y nada Arriba Pajarillo Eso que acaba de aparecer en los recuerdos Que va viviendo Yarni Para que luego se refleje Del álbum Bueno esto es evidente Tiramos Y para dentro Una cueva Un rayama Y... Vamos para arriba Ahí va Uf 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 Vamos a ver Vamos a ver si nos podemos correr ahí Porque si no no podemos pasar otro lado Ahora si He fijado que hay ahí un extra de eso Y si... Podría llegar o no Me caigo Uy ahí va Vale Vale Entonces no se que ha sido eso Ya no se que hay que hacer de aquí Me imagino yo que será para engancharse y bajar abajo Abajo hay agua y Yarni no nada eh No nada nada Si yo... Ah bueno podemos atar Para bajar poco a poco manteniendo el gatillo izquierdo Vale si Nos columpiamos un poquito Y para abajo Las mecánicas son bastante sencillas Y se basa siempre en la lógica de los puzzles Y tal como veis Ahora mismo La física del agua mola bastante Jeje Si os fijáis Yarni estaba mirando para arriba ¿Ves? Porque eso que hay por ahí Se supone que se puede escalar Pero... Claro No llegamos desde aquí Donnie Hoy va... Que me come el topo Vamos a hacer una camita Está bastante bien la del topo Hola Bueno, si veis el cuerpo de Yanni Vaya Es más complicado de lo que parece Voy a intentar balancear, a ver si llegamos allí y cogemos el hilo aquí Ahí va Ahí va Bien, venga, vamos Ahora La cuestión es cómo puedo subir arriba Ah, mira Pues parece que no Si llegará Vamos a cogernos por Pues no Desde aquí no creo que podamos ir para arriba Algunas extras son importantes Los secretos Porque luego aparecen como objetos en la casa Ah, vale, venga Vaya Bien, 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 venga Vamos, Pedro Vale, si ato aquí Y me voy para allá Y ato Otro puente Se puede Aquí no puedo Vale, aquí, ahora sí Y ahí va Mío Voy a desatar Que si no me quedo sin cuerda Allá No pasa nada Porque como ya vamos atado ahí arriba Subimos rápido Ahí va, ahí va Madre mía Que meneo Esto lo habré cogido, ¿no? Sí, vale Lo de arriba lo tenemos cogido Ok Pues tendremos que ir a con el topo Vamos bajando poco a poco Soltando cuerda Nunca me ha dicho Soltando hilo Ahí va, ahí va Pero bueno Pues nada Lo que vamos a hacer es salir corriendo A ver si resulta Ahora Vale Evidentemente No se puede continuar Aquí no ahogamos Así que algo tendrá que haber con el Buen Ay, eso que es Aquí echa como polvo Lo echaremos para atrás Ah, mire Ahí va un lazo Que parece el tronco Que vamos a usar para navegar No A ver si lo podemos arrastrar Eh, sí, señor Lo que vamos a hacer 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 bueno en los tres primeros niveles no salía ningún animal y la verdad es que estando en un bosque bueno si salían cangrejos, pero estando en el bosque hombre está bien que utilicen vamos de aquí vale vale, he hecho el puente de alta, así que la planta para arriba seguramente sea para coger ese extra ahí está otro secreto evidentemente va a subir para arriba tenemos que hacer contrapeso de nuevo vale pues nos balanceamos aquí aquí pongo esto me cuelgo por aquí así ahí va oh dios otra vez topo vale ha dicho que me pilla la madre me lo parió hay máxima concentración máxima concentración no sé si habéis fijado pero la música esta que pone en celta está súper chula y si en vez de intentar mandarnos lo balanceamos directamente vamos a probar bueno no sé si lo que no hasta aquí no sé si no sé si es no sé si no sé si en los que no sé si no sé si no sé si Bueno, me han empezado desde el principio No, 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 no Uy Anda, vale, 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 vale Lo que ha pasado Es que se ha caído el clavo de donde me he sujeto Por eso pasa eso Vale, vale, vale Pero entonces, ¿cómo me...? Me voy a intentar... Aquí veo otro clavo Ah, es que se caen, se caen, se caen, vale, vale, vale Se caen, se caen Solamente balancearse, vale, bien No, ay, ay Vaya leche Solo balanceo Concentración Ahí está Y me ha matado porque se ha activado la kinés Siempre que me mate ha sido con la kinés No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? No, esta piedra no se mueve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos hacer nada. No, aquí. Esa piedrecita... No, no, por ahí no. Esa piedrecita es la que nos va a ayudar. Vale, espérate. Puentecito por aquí. Ahí está. Ahora sí. Lo mismo aquí. Otro puentecito. Y... Ahora llamamos la piedra. Si podemos alcanzar aquello. ¡Ay! ¡Bueno! Parece que hay que arrastrarla. Un muñequito de lana. Tampoco que sea... ¡Ju! ¡Bien! Vale. Ahora sí. Toma castaña. ¡Logro! Vale. Ahora la cuestión es... A ver qué hay que hacer. Aquí tenemos una cubeta. Vale. Se me ha caído encima. ¡Bien! Esto no va a empezar de nuevo, ¿no? Casi que sí. Vale. Vale. A ver si... Buscamos por aquí. Vale. Entonces intentamos subir por el otro lado. Voy a sacar la piedra por si acaso. Vale. Ahora por aquí. Un momento. El puente. Que si no se cae la piedra irremediablemente abajo. Y no podemos salvarla. Y no. Bueno. Vamos a intentar... ¿Por aquí? No. No. por aquí si podemos pasar ah no llegamos más tiene que haber alguna manera no ah vale vale si lo ato aquí no no puedo no puedo pasar por ahí directo vale 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 bien por aquí bien como yarni ahí está disfrutamos del paisaje sí sí pero vamos que me voy a caer seguro ya oi que buena ¡Ah! Amigos, vale Vale, voy a tener que reiniciar la sesión Porque he tirado, ese no tenía que tirarlo ¡No! ¡Vaya! ¿What? ¡Oh! ¡Acabamos de ver un bug! El puso nos ha indicado cómo iba el puzzle Lo que tenemos que hacer es bajar el cacharro este aquí Y atarlo con la rama para que la rama se quede con el peso abajo Muchos puzzles basados en la física y en el hilo Lo que vamos a hacer es atarlo aquí Y subimos Y de nuevo subimos aquí Hacemos el contrapeso Y ahora sí puedo tirar Esto para abajo No me quiero caer No me digas que no puedo tirar Vaya Vaya Ahí está Ahora sí Me dará la cuerda o no? Sí No me digas que no podía darme No, no. No me digas que no me digas No me digas que no me digas que lo que me digas No me digas que no me digas No me digas que no tiene algún lugar Vale Tenemos que atar aquí Para abajo ¡No! Pobrecito No, 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 no Mira, no, no ha conseguido rescatarlo No, no ha conseguido rescatarlo Voy a subir por aquí No, otra vez no Uff, manoma Esta vez la he cogido a tiempo ¿Qué es eso? ¿Una bolsa? No, otra vez No, otra vez No, otra vez Aquí hay una araña un poco Ortopedica que no mueve los pies, eh Te he pillado, mira, mira, mira Esa se mueve Vale Vale Ya sabéis lo que va a pasar aquí, ¿no? No Ahí va Ahí va Eso no sabía que iba a pasar Vamos a ir retirando un poquito Y Este es el final del nivel Vale Nos paramos a que coja su objeto Y nada Por hoy Por hoy nos vamos a despedir con este Twitch Y un logro, te regalo Y nada Ahora por la cuarta misión Y a seguir Y... Tendremos el análisis de Un Ray Ball Lo antes posible Para que lo podáis leer La verdad es que es recomendable Un plataforma bastante entretenido Por menos de 20€ si tenéis EA Access Y... Sobre todo Se puede decir tranquilamente Que es el juego más bonito Que hemos visto en 2016 Probablemente sea Termine el año así La verdad es que La estética Es innegable